Evidentemente en el caso indio la imagen clásica es estos gurús desnutridos que llevan 12 años de pie o 40 levantando un brazo, recitando mantras, en una filosofía un poco delicuestente, próxima a prácticas New Age. Porque el tema fundamental para ellos era la liberación, precisamente la liberación de las ataduras psíquicas, de los pensamientos repetitivos, del sufrimiento, del deseo. Pues vamos a cambiar un poco de tercio, que estás mencionando en muchas ocasiones el tema de la filosofía india. Lo comentabas también, cuando hemos estado en contacto por correo, que ahora estás leyendo mucho sobre eso. Te quería preguntar, ¿hasta qué punto, digamos, te ha abierto, te ha dado mayor amplitud de miras, por así decirlo? Porque, bueno, quizás estemos un poco sesgados por toda esta filosofía más occidental, ¿no? Sí. Y, además, por la propia visión que ofrecen los orientalistas de sí mismos. Existe esa categoría, orientalismo, que es la fetichización de Oriente, como lo absolutamente otro, y ese otro puede ser de múltiples formas. Pero, evidentemente, en el caso indio, la imagen clásica es estos gurús desnutridos que llevan 12 años de pie o 40 levantando un brazo, recitando mantras, en una filosofía un poco delicuescente, próxima a prácticas New Age, que tienen que ver con la respiración, la meditación. Entonces, yo entiendo perfectamente que alguien con una disposición científica ante el mundo vea todo esto como charlatanería, nuevamente. Pero esta es solamente una parte de la filosofía india y quizás no la más interesante. Bueno, es sabido y conocido por todos que buena parte de las investigaciones filológicas, matemáticas, físicas, provienen de la India. El número cero proviene primero de la gramática y luego más tarde de la matemática india, que fue bastantes siglos por delante de la griega. Es sabido que buena parte de los desarrollos matemáticos y geométricos de la época helenística provienen de lo que se trajeron los griegos a través de Alejandro Magno desde la India. Así que eso no cabe la menor duda. Que la India antigua tiene un valor importantísimo en el desarrollo de la ciencia antigua, eso no cabe la menor duda. Y que además, donde más se desarrolló justamente era el tema de la psicología, porque el tema fundamental para ellos era la liberación. Precisamente la liberación de las ataduras psíquicas, de los pensamientos repetitivos, del sufrimiento, del deseo. Entonces hay muchas escuelas. Está la escuela Jaina, que es la escuela de la no violencia, que inaugura el concepto de karma, que cree en la reencarnación, que tiene una práctica ya de ascetismo total, sobre todo de ayuno, para evitar el sufrimiento a otros seres sintientes. Y luego ya tenemos todo el desarrollo de las seis escuelas de filosofía india, asociadas al hinduismo y los diversos debates en el mundo budista. Desde un punto de vista práctico, nadie le quita, yo creo, ahora mismo, validez a estas prácticas que luego se han vuelto muy gimnásticas. Hay un par de libros por ahí que explican la diferencia entre los Yoga Sutras originales de Pantayali, del siglo II, III después de Cristo. Aunque, bueno, sobre la historiografía y la cronología india hay mucho debate, porque como todo es una tradición oral, pues no queda muy claro. Siempre hay como dos o tres siglos para arriba y para abajo para cada una de estas figuras. Pantayali, este, el autor de los Yoga Sutras, pues lo que crea principalmente son unas técnicas de, en fin, de control de la mente, que luego más tarde se mezclan en el siglo XIX con la gimnasia y con prácticas europeas para crear el yoga tal y como lo conocemos a día de hoy. Entonces yo simplemente invitaría, hay escuelas materialistas, hay escuelas dualistas, hay escuelas, el Advaita Vedanta es la más conocida, que es la que sostiene que en el fondo la dualidad entre el mundo y el yo es una ilusión, que hay un velo de malla que no se esconde, el Brahman, esa fuerza, esa voluntad casi sovenhaueriana que está detrás de los fenómenos. Bueno, de hecho, sovenhauer toma eso de las primeras traducciones que se hacen de los textos del sánscrito. Y diría simplemente eso, lo que hay es mucha mistificación. Al final, India como un país que fue colonizado por Gran Bretaña, muchos de los intelectuales indios se vieron, primero por la presión del Islam y luego más tarde de los británicos, se vieron como forzados a unificar su filosofía en un producto, en un frente amplio, donde todas las escuelas parecían coincidir en muchos puntos, pero hay tantas escuelas en India como en Grecia, cada una, pues bueno, con sus más y sus menos, pues habrá gente que odie a Heráclito y que ame a Parménides o que le encante el neoplatonismo y no así el neopitagorismo, en fin, pues igual que estos filósofos se llevan a matar entre sí y proponen visiones del mundo distintas que llegan hasta el presente de alguna forma u otra, pues así pasa lo mismo con las escuelas indias. Yo recomendaría, para los que estén interesados en esto, sobre todo los trabajos de Óscar Puyol y de Juan Arnau. En España hemos tenido algunas sanscritistas importantes, Consuelo Martín tradujo el Bhagavad Gita muy bien, pero que estaban muy influidas, Consuelo Martín sobre todo, por el Advaita Vedanta. El Advaita Vedanta básicamente es esta Vedanta, es el comentario de los Vedas, algo así como la Biblia, en la Biblia bramánica, y Advaita es no dualidad, es la interpretación no dualista del mundo, de que no existe una diferencia entre la mente y el cuerpo. Luego hay una escuela dualista, que son los samkhya, que por un lado está la mente y por otro lado está... El samkhya, de hecho, está relacionado con el yoga. El yoga, en principio, parte del principio de que está el alma y la naturaleza, y el objetivo de la práctica yogica, en principio, es purificar, separar el alma del cuerpo, por medio de las técnicas estas de respiración, meditación, que luego han tenido tanta popularidad en España, está este libro de la biografía, el silencio, de Dors, Miguel Dors, creo que es que hay varios Dors ahí, pero creo que se llama este Miguel Dors, puesto vendido, no sé, 200.000 o 300.000 ejemplares. Es un libro bastante bueno para la parte más práctica, digamos, del uso de la meditación como técnica de tranquilización de la mente, por así decir. Por ahí diría, entonces, en el contexto en el que estamos actualmente, donde se ha habido esta expansión y esta popularidad de todo, de todo lo que tiene que ver con lo sí, y con las terapias psicológicas, psiquiátricas y toda la gente que se ha convertido en algo muy popular, pues eso, antes era casi... Creo que lo debatimos o lo hablamos en la última conversación que tuvimos aquí en vuestro canal. En fin, la popularidad que ha tenido figuras como Jordan Peterson, que hubiera sido totalmente imposible previa a esta explosión de las técnicas de control psíquico en los últimos años, y de esta preocupación por la salud mental. Entonces, bueno, en algún momento u otro tenía que suceder esto, de que se popularizara o que se dicían traducciones buenas de los textos clásicos. Arnau y Óscar Puyol son los mejores, y han traducido los Yogasutras con Óscar Puyol, los Supanisats, que son, vamos a llamarlo así, los diálogos de Platón de la India, son un conjunto de textos donde hay debates sobre la muerte, la esencia del mundo, si hay un dios o varios, y no se llega a ninguna conclusión, y de ahí luego parten un montón de escuelas. Y una serie de libros, la obra de Nagarjuna, un filósofo budista muy influyente, Vasibandu, bueno, una serie de ellos. Yo simplemente animaría a gente a que se fueran leyendo las cosas que traducen y escriben Óscar Puyol y Juan Arnau, que por primera vez, ya con muchos años de retraso, por primera vez están traduciendo bien, correctamente, con comentarios ya científicos, académicos, estos textos, sin interpretarlos sectariamente hacia una determinada corriente filosófica, más o menos mística. Porque, insisto, la Advaita Vedanta este, de Samkara, termina llegando a unas conclusiones místicas que a lo mejor, efectivamente, gente como nosotros, que tenemos una concepción del mundo un poco más materialista y científica, pues no nos interesa. Más que no dualistas, nosotros somos monistas, si se quiere. Pues pensamos que al final todo lo que existe tiene una base físico-química que luego, bueno, de manera emergente crea la conciencia, pero la conciencia no es una especie de alma inmaterial que atraviesa el mundo y que se va purificando por medio de la respiración y la meditación. No creemos en estas polladas, no creemos en la reencarnación y, no obstante, joder, esto está bien. O sea, esto lo digo, esto está muy bien. Yo lo recomendaría muchísimo. Yo llevo muchos años ya con esto. O sea, quiero recordar que hasta desde el 2016, pero es que hasta hace realmente muy poco, hablamos de 2018, 2020, no se han empezado a publicar las traducciones buenas que te permiten acceder a los textos sin toda esta carga mística horrible que ha sido la que ha terminado hundiendo el prestigio de la filosofía india. Gracias por ver este vídeo. Os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontráis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.